¿Y cómo pierde? ¿Pain? ¿Cómo pierde? Hay un urano en mesa. Ah, se todequea capitán. No, se todequea no. ¿Se todequea capitán? No. ¿Se todequea qué? Te tiene que robar otra cura. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡La sirena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sirena Carro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón lleva ese bicho! Sirena Carrito, ¿eh? Suficiente. Lo justo. ¿Te das cuenta que el ATAM no puede ganar normal, no? Tiene que ganar con la sirena. No puede ganar normal. Impresionante. Toma sirena. Por cero me curaba. Oye, oye, que por cero... Y se cae la sala. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!